...de la guerra civil... ...desastrosa. Pero, lo que pasó en Estados Unidos fue... ...que los que vivieron allí, no eran ingleses solamente, eran de las cuatro... Sí, el inglés era el primero... No, 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 yo les cuento. No, no, no... ...primero fueron simplemente por motivos religiosos. Protestantes. Eran, como allá estaban, digamos, emperando el catolicismo, los anglicanos, todos los distintos iglesias protestantes, todas se fueron allí. Y se instalaron en Estados Unidos, en el borde este acá. Era una línea. Pero, apenitas, tenían esa cosa. Y, bueno, después empezaron a a liquidar indios. El problema es... los americanos siempre, los presidentes, siempre han trabajado por el bien del país, siempre. Eso es el tema. Y acá se lloran la guita, y se van a su casa. Te comunico que este problema mundial que ha habido, ha pasado gracias a que varias empresas de gran tamaño, los americanos, jodieron al mundo, inclusive a Estados Unidos. y se van a salir y se van a salir. Y, bueno, estas están electrónicas, pero, por lo menos, de la que estamos haciendo. Son, algo así como, machián el robo. Y, cuatro empresas de la edad. ¿Néstor? En el departamento. Say something, smile, thank you, say goodbye, say chau, 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 chau. A mi hermano le decía que él los conocía. Acá eso no te lo perdonan. Y tu padre estuvo muy preocupado, altamente preocupado. Ahora acá me lo dicen en... ¿Y qué sorpresa te pegaste? Prácticamente he estado teniendo meses más atrás por salir de esta situación.